Para ganar en el duro encuentro de la economía y el comercio mundial, tenemos que jugar en equipo con otros países. Aprovechar todas las oportunidades comerciales y de negocios, abrir nuevos mercados, ser socios más que competidores. Para ganar, hoy tenemos que jugar así. México, orgullosa sede de APEC 2002. México, un puente de encuentros. Secretaría de Economía.